Una vez más, no habrá feria en Valparaíso. A diferencia del año pasado, donde la pandemia fue la causante de la cancelación, este 2021 es la violencia. Las vías de comunicación que atraviesan el municipio y ello implica enfrentamientos violentos frecuentes, por lo que sería una irresponsabilidad de nuestra parte el sacar a las familias y a los jóvenes en la tarde, noche y madrugada a recorrer calles y carreteras del municipio, porque el riesgo sería enorme de verse involucrado en algún hecho violento que pudiera comprometer su integridad física o su vida. Sin embargo, la celebración religiosa sí tendrá efecto, además de diferentes actividades culturales. Desde luego que todos queremos fiesta, todos queremos feria, pero cuando la condición es así de lamentable como la que vivimos en esta última etapa en cuestión de violencia, la decisión ha sido suspender la Feria Regional de Valparaíso en su edición 2021 y la vamos a limitar a un festival cultural desde el Jardín Principal, en los días principales, por supuesto, los que celebramos en Valparaíso, junto con las actividades religiosas. En Valparaíso, Omar Hernández, B15 Noticias.